Les agradezco mucho su tiempo, gracias por hacer lo posible, gracias por confiar en mis, de mi parte te felicito, como te lo comenté por teléfono, eres un orgullo para todos nosotros acá en Estados Unidos. Desde que supe tu historia me llamó la atención y qué mejor que festejar vidas como las tuyas, que son inspiración, que nos ayudan a entender que vale la pena esforzarse, que no toda la juventud de México está como nos dicen que está y que hay gemas, hay piedras preciosas como tú y como otros estudiantes sobresalientes que bueno, imagínate, estuve leyendo la convocatoria de la NASA y si es un lugar privilegiado, se abrió la convocatoria a muchos países y a muchos estudiantes y bueno, ahí estás y de mi parte agradecerte por tu tiempo, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por las palabras. Adelante Ale. Les saluda Alejandra Zamora, recuerden darle like, compartir y seguir este tipo de plataformas, ya que por aquí les estaremos dando información relevante, como lo es el caso de Denise Ruelas. Una estudiante relevante, en el caso destacada, muy destacada, académicamente, ya que pues a nivel académico estamos muy orgullosos de sus logros, de sus méritos y pues bienvenida Denise, que nos escuchas desde Guadalajara, ¿verdad? Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, por tu tiempo, por pues otra vez, por todo lo que haces y por poner en alto este lugar, Guadalajara, pues yo también soy tapatía y la verdad que muy orgullosa de estos logros. Muchas gracias. Y cuéntame, cuéntame cómo te sentiste al enterarte que habías sido seleccionada para una beca en la NASA. Pues, la verdad es, me enteré cuando estaba acostada en mi cama y fue cuando me enteré, porque me dijeron los resultados te van a salir dentro de tres o cuatro días, entonces ya pasaban los tres días y yo dije, no manches, no me han dado nada, no me han dicho nada. Y de la nada, estaba en la cama y dije, a lo mejor ya me la enviaron y no me llegó, y me metí y ya estaba ahí mi carta y me quedé en shock. Y dije, ¡ah! Se va a ir a la NASA. Percaste de la mozón seguramente, ¿verdad? Sí, fui corriendo con mis papás a contarles. ¿Qué te motivó a ti para decir, voy a tomar la carrera de ciencias de la investigación espacial, cierto? Mi carrera es ingeniería nanotecnología. ¡Oh, guau! ¿Y qué te motivó para decir, ah, quiero estudiar de esto? Esto me llama la atención. Es que desde chiquita me gusta mucho la química, entonces iba para ingeniería química, pero mi hermana es un año mayor que yo, entonces ella se metió a nano, y como era en pandemia, yo pues estaba en sus clases más que nada, porque eran en línea, y me gustaban mucho sus clases, y luego vi la malla y vi que tenía un buen de química, y a mí me encantó. Es que de aquí soy. ¿Y cómo te imaginas tú que será la experiencia de trabajar con científicos y astronautas de renombre mundial? Ay, yo siento que voy a aprender demasiado, que voy a tener la cabeza así en todo momento, captando todo lo que digan. Es que emocionante, ¿verdad? O sea, nombres que has escuchado en las noticias, nombres que has escuchado en periódicos, en cualquier lado, o sea, son nombres mundiales, son muy reconocidos, y decir, voy a trabajar con ellos, ¿cierto? O sea, no es mi caso, pero yo estoy súper emocionada por eso, por eso, y wow, la verdad, es algo, pues, me imagino padrísimo. Sí, la verdad, sí, sí estoy muy emocionada. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota que hayas hecho o experimentado en la experiencia de decir, me voy a ganar un lugar en la NASA? ¿Una anécdota? ¿Cómo decir, hice tal trabajo, yo hice tal proyecto para competir y ganarme este lugar? Ok, bueno. Me acuerdo mucho que en primer semestre estaba en la clase de mecánica, y el profe estaba hablando sobre unos nanomateriales que eran resistibles al calor. Entonces, yo tenía un cuaderno donde ya anotaba todos los temas que me interesaban, porque en algún futuro yo, o sea, yo tenía planeado ya hacer el trámite a la convocatoria de la NASA. Entonces, ya cuando llegué a tercero, que fue cuando hice el trámite, abrí mi cuadernito y empecé a buscar los temas que estaban ahí, y fue el que más me llamó la atención a base en las necesidades que tenía como quien dice la NASA. Ajá. Y de ahí fue donde salió mi proyecto, que envié tres propuestas, pero la primera era en los materiales termoformables, que son más estables y más resistentes al calor. Una vez que estañen el espacio, la idea es conservarlos, pues, que no se desgasten y puedan durar más tiempo. Ok. Súper bien, información importantísima. ¿Cómo crees tú que tu experiencia en la NASA contribuirá al avance de la ciencia y la tecnología para México? Yo creo que va a contribuir de una manera, no en los jóvenes más que nada, como de impulsarlos, de que sí se puede o cosas así, no a nivel como nacional, pero sí como de que digan, mira, ella sí pudo ir y solo es un estudiante de nanotecnología. Entonces, más que nada, es como la motivación hacia las demás personas, de que, pues, no se rindan, porque incluso en Facebook he visto comentarios de gente ya grande que siempre han sido sus sueños, y yo como de, tú puedes, yo solo tengo 20 años y voy en cuarto semestre. Y sí, o sea, y escuchar sobre ti, sobre tu caso, dan ganas, honestamente dan ganas de decir, yo lo quiero hacer. Sí, la verdad, sí, yo siento que es eso, y poco a poco se va a ir dando la verdad, el que en México pueda haber mucha ciencia, porque nos falta todavía mucho para alcanzar a Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre los fenómenos extraterrestres que están produciendo en el momento en nuestro planeta? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mi opinión es que, la verdad, yo siempre, bueno, mi papá me heredó el ver a Jaime Maussan, entonces, iba a parar de que el domingo se vea a Jaime Maussan sí o sí. Entonces, sí, nos centrábamos a eso, y nunca tuvimos la mente cerrada sobre que había vida en otros planetas. Y también, pues, por mi carrera, y no me puedo cerrar la idea de que somos los únicos, porque somos un granito de arena en una playa, entonces, yo sí estoy abierta a que, a que existe vida en otros planetas, y que los extraterrestres, pues sí, o sea, incluso están entre nosotros, y a lo mejor no sabemos, a lo mejor yo soy uno, ustedes son uno, y no sabemos. ¿O yo? ¿A lo mejor yo? Sí, es cierto, es una pregunta que también yo me hago muy seguido, y sí es algo que siempre me ha llamado la atención. Justo el miércoles, Pepe y yo estuvimos viendo Jaime Maussan, y se me quedó en la cabeza, y dije, ¿Será? ¿Será? Pero sí, tienes mucha razón en eso, inclusive están entre nosotros. Se me hace, se me hace quedarles reptiliana. ¿Verdad? Ustedes nunca saben, ¿eh? Bueno, y la otra cosita es que sabemos que tienes una meta económica que cumplir. ¿Qué le dirías a todas estas personas que nos están mirando a través de esta entrevista para que puedan aportar, ayudar económicamente a cumplir tu sueño de viajar a la NASA? Que si tienen y pueden ayudarme, lo hagan, no es obligatoriamente. En dado caso que no puedan ayudarme económicamente, pueden compartir la publicación para llegarle a más personas, incluso para llegarles a las autoridades del Estado y también puedan ayudarme. Pero en sí, no quiero que la gente vea la obligación de ayudarme. Si no pueden, que no lo hagan económicamente, pero que lo hagan compartiendo la publicación. Y yo estoy demasiado agradecida de que compartan la publicación y lleguemos a más personas. Claro que sí, muy importante compartir toda esta información y, pues, lo que sea que nos puedan ayudar. Esperemos, si yo tengo fe y estoy totalmente segura de que todo esto se va a cumplir decretado. Muchísimas felicidades, estoy muy contenta por ti. Me tomé tiempo de leer un poco tu historia y te digo, yo emocionadísima. Ay, muchas gracias. Ok, Denise, tenemos entendido que también tú estás haciendo muchos pequeños proyectos, sacrificios, tú y tu familia, este, vendiendo galletas, este tipo de cosas para aportar a tu gran sueño. También sabemos que tienes un número de cuenta bancaria donde podemos a lo mejor ponerla aquí y las personas que estén interesadas en apoyar este sueño, pues, lo pueden hacer. Sí, de hecho, mi mamá me está ayudando, hacemos las galletas y las vendo en mi escuela y donde me pidan, voy a ir a las llevo. También próximamente varias personas se me han acercado para regalarme cosas y hacer rifas. Entonces tengo todo ordenado para irlo sacando poco a poco y de ahí sacar también algo económicamente para el viaje. Y también las personas me han estado apoyando con una cuenta de BBVA desde, me han llegado de Estados Unidos incluso, las transferencias. Entonces creo que no hay problema con eso porque sí me han llegado de varias partes y siempre me mandan mensaje de que si te llegó, puedes checar y ahí yo checo. Porque hasta eso yo contesto los mensajes de todos. Me mandan mensaje por Messenger y por Instagram y yo les contesto a todos. Entonces me meto a las publicaciones para también contestar comentarios y todo porque yo estoy muy agradecida con toda la gente que me está apoyando. Bueno, gente, pues ahí tenemos la información de Denise para apoyarla en su sueño, para poner este granito, ya que aparte de ser su sueño, está dejando muy en alto México y Guadalajara. Claro que sí. Perfecto, pues agradecer tu tiempo, agradecer tu disponibilidad y todo esto que haces por poner el nombre tuyo, el nombre de tu familia, el nombre de tu ciudad, de tu estado y de tu país muy en alto. Felicidades de nueva cuenta y Ale, no sé si quieres cerrar la entrevista también agradeciéndole a Denise su tiempo. Sí, claro que sí. Pues cerramos aquí esta pequeña entrevista, Denise. Te agradezco mucho por tu tiempo. Felicidades nuevamente por tu esfuerzo, tu sacrificio, este logro académico que es guau. No tengo más palabras que decir. Estoy muy emocionada por ti, muy feliz. Y pues te mando un abrazote. Muchas gracias por invitarme, la verdad, yo encantada de estar aquí, de contestar las preguntas, de todo y muchas gracias, por favor. Muchas gracias por el apoyo que me están dando, la verdad. Felicidades, un aplauso, que la próxima entrevista sea desde la NASA, ¿ok? O desde el espacio, no sabemos. Y que no nos olvide. No, cuando sea formosa. Que no nos olvide la futura. Claro que sí. Felicidades y gracias por todo, gracias por su tiempo. Gracias. Bye. Gracias. Hasta pronto.